En Cataluña durante estos últimos cuatro años ha habido un gobierno en Madrid que ha dicho muchas veces no. Ha dicho no a la reforma constitucional, ha dicho no a la financiación autonómica, ha dicho no a un Senado que sea de verdad una Cámara Federal, ha dicho no al corredor del Mediterráneo, ha dicho no a las singularidades de Cataluña, ha dicho no a sus derechos históricos, ha dicho no también a la lengua catalana. Por eso Cataluña se merece un sí y el único sí que garantiza el cambio es el del Partido Socialista. Ese es el sí que vamos a ganar el próximo 26 de junio. Porque, mirad, sí, 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 España no se puede gobernar si no se estima a Cataluña. Y decir sí al Partido Socialista será decir a un gobierno en Madrid que estime a Cataluña y será decir no también a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.